Ahí está entonces el otro partido de la Copa Chile-MTS, donde hubo una polémica antes, Verónica, porque habían empatado a dos, pero Coquimbo tuvo un problema con la inscripción de uno de sus jugadores y por eso el resultado por secretaría fue 3 a 0 para el equipo de San Luis. Sí, y esta llave iba a terminar con un global de 1 a 7. Sí, presta atención al minuto 25 porque Mauro Caballero de penal abre el marcador, está cerca de evitar ahí el tanto Franco Cabrera, adivina el lado al menos, pero no le basta. Minuto 49 y ya bueno, no había nada que hacer para Coquimbo unido ahí en el Sánchez rumoroso porque el segundo gol iba a ser de Gerson Martínez para el conjunto dirigido por el Chaito Ramírez. El 3 a 0, Mauro Caballero repite y aprovecha ese rebote en doble instancia, le resulta a los Canarios para dejar este compromiso 3 a 0 de manera parcial, quedaban 30 minutos de compromiso y lo iban a aprovechar aunque eso sí hubo un descuento. Así es, minuto 78, Camilo Melibilú, buen gol de Zurda, las cosas estaban 3 a 1 pero todavía era imposible la remontada. Y a 6 minutos del final, Ignacio Lara sella esta victoria por 4 a 1 y el global, como se los dije, 7 a 1 avanzan los Canarios.